Ya me dejaré a pensar, sentido de ortografía, difícil de recifrar, cuando a divinidades, en la fuerza principal. Si es especialmente negro, crezco en fundamental, para que salga en el lugar, un detalle primordial. Continuando reconociendo ahí, nos vamos a confesar, de tierra lejana venimos, con luna de arena encima, pero sobre todo con ganas, de cantar en el pan. ¡Estáis muy guapos! ¡Mirata! ¡Mirata! Gracias. ¡Gracias! 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 Vaya verano que hemos pasado de aparcamiento Vaya calor dentro de la banda va a circular Yo cambié el coche por un carrillo, sombrero baja Me denunciaron policía con siluato Vaya coñazo, municipio Con tanta casa de obra Y callen patas arriba Para llegar al paseo a un rodeo por la torrecilla Me dijeron otro momento para cometer Que no es el ayuntamiento para poder Si quiere hacer reforma, levantar calles, señor alcalde El que estamos levantando, hacen caminco a los concejales Ustedes, ustedes para vos Bueno, que sí saben Ok, déjame ya Ese ni le pudo le muevo a tu caballero Vuelve de pala Que huele pata Porque ahora empieza la fuerza del carnaval Aplausos Aplausos ¡Ole! ¿Ya? ¿Cómo antes no me toco la mía? Loli, ¿se te ha olvidado el 3x1 o qué? Me queda un calla, tío. Loli, todavía me está. Es que no es luz. ¡No, no, no, no! Es que la gente... ¡Esto es de cada mano al respecto de la abuela! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! Si el que no diga ole, que se despegue el año nuevo. ¡Ole! Siempre con efectos retrasados. ¡Este es algo de mamia! Gracias, mi hermano, yo te lo pago mucho, carnaval. ¡Venga la fuerza y hacemos! Y dice mi abuela que para buscarse novio, Más de mil puertas tuvo que dar al cantón Una mirada a cuatro guiños y a distancia Era bastante para saltarle el corazón Tras algún tiempo se acercó mi abuelo a ella Y cortemente le pidió una relación Era el único que debía pedir la mano A su madre y a su hermano que en la casa era el mayor Después de que se le pasa el frío en la puerta Por fin le dijo a la suegra que pasará hasta el salón Acércate mucha como un perro y un bracero Y el retiro con las manitas fuera Si tienes frío, cajita y te calienta Que por debajo de la pobre hace más Todas las dos se las pasamos esperando A que la vieja quiera alguna cabeza Cada cubo y a mirada con disimulo Y no levantaba el culo ni para irse a caber ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!